Hola que tal amigos, bienvenidos aquí a su canal Bueno, tenía rato que ya no posteábamos Y bueno, ahorita les traigo un especial acerca de Tutihuacán Ven que es la zona donde nosotros muestreamos y hacemos los videos Pero hoy les traigo un especial de una revista Que es de unos hermanos de Brasil Que hicieron el favor de mandarnos un ejemplar Ahorita les voy a mostrar más o menos de que trata Es un reportaje que hicieron ellos en su visita a la ciudad de los dioses Y bueno, vamos a compartirles un poco de la información que dice aquí Bueno, dice Tutihuacán Las colosales pirámides del sol y la luna siguen ilustrando la antigua ciudad Pero la población simplemente se ha evaporado Sí, como pueden ver Por obvias razones está en portugués Y Les voy a compartir Un texto que escribieron Unos amigos de Brasil Exclusivamente para esta revista Y se los quisimos compartir aquí con la página Bueno Como lo denominaban los aztecas Es hasta 50 kilómetros de la ciudad de México Es un misterio enigmático En la historia de las civilizaciones prehispánicas La ciudad fue una de las más pobladas en su apogeo Entre los siglos 3 y 7 Con 200 mil habitantes Y luego la población desapareció La región tiene 24 kilómetros cuadrados Y está ubicada en una meseta a 2.300 metros sobre el nivel del mar Su magnífica pirámide del sol tiene 66 metros de altura Y su base tiene 225 metros de ancho Sus proporciones son colosales Existen decenas de mitos y tradiciones milenarias Asociados a este complejo Todo colabora para dejarnos en estado de shock Cientos de turistas y místicos se Apiñan en la cima de la pirámide Muchos observan el eclipse parcial del sol A través de la obsidiana Esto es un tradicional vidrio volcánico Usado como talismán en rituales prehispánicos Aquí les dejo una foto Que ellos tomaron acerca de Teotihuacán Vean nada más Que bonita se ve Aquí en el pie de figura Dice que Es la aritmática pirámide del sol No se alcanza a ver muy bien Dice La aritmática pirámide del sol En el complejo teotihuacano La ciudad de los dioses En el eclipse parcial de sol Bueno Vamos a continuar acá Dice Un templo del dios Quetzalcóatl Llama mi atención Hay una serie de impresionantes relieves De cabezas fantasmales Donde destaca la serpiente plumada Donde destaca la serpiente plumada El dios Quetzalcóatl Sigo caminando por la inmensa avenida de los muertos Con el pasado presentándose todo el camino Y llego a la pirámide de la luna El misticismo se cierne en todo el entorno Me dan la bienvenida Me dan la bienvenida A los acompañantes que queman copal y hierbas nativas Un grupo de místicos, sacerdotes y chamanes Realiza la ceremonia de la tortuga Viajantes, residentes y espectadores Acompañan el ritual Me quedo allí en paz Mirando el sol con mis espejos de obsidiana Disfrutando la brisa y la vibración De la limpieza colectiva Y Bueno, eso es todo lo que dice el texto Ahí se los dejo para que lo puedan checar Y aprendan un poco de De portugués Y les comparto otra vez La nota Bueno, ahora vamos a hablarles un poco De esta revista Esta revista Es una revista brasileña Que se llama Ta suave Y Esa nota que hicieron Fue de una expedición en la Ciudad de México Ustedes pueden ver En la portada Está Frida Kahlo Y Tienen también un especial de la lucha libre Vamos a ver un poco de lo que contiene esta revista Aparte Bueno, esta revista Principalmente Se trata de distribuir Productos relacionados al tabaco Principalmente hace papel Papel para Para fumar Como podemos ver aquí Este tipo de hoja Es un papel muy suave De hecho aquí está Y A estos hermanos de Brasil Yo los había conocido Hace tiempo en una expo Aquí en la Ciudad de México Hicimos una buena Una buena relación De hecho Esta revista Como ustedes pueden ver Les comento Esta no No se encuentra aquí En la Ciudad de México Es una revista Exclusivamente de De Brasil Les vuelvo a compartir el nombre Y Aquí está Este es un especial Que hicieron Una expedición En México Bueno Les voy a pasar rápidamente Más o menos Un poco de De lo que nos Habla Y ya principalmente Les quería mostrarlo De El artículo Que hicieron De Teotihuacán Yo también les había comentado Cuando estuvieron aquí Que nosotros Este Grabamos Videos Y bueno Vamos a ver un poco Aquí por ejemplo Podemos ver Ciudad Universitaria La Biblioteca Central Y Aquí podemos ver El mural Del artista plástico David Alfaro Siqueiros Y bueno Como pueden ver Igual Todo el reportaje Todas las notas Están en portugués Y vamos a seguir pasando Un poco Aquí podemos ver Más El mural Que se encuentra En la Biblioteca Central En Ciudad Universitaria Patrimonio Cultural De la Ciudad de México También hicieron un reportaje Aquí Al Mercado de Sonora Que aquí en México Pues es Es conocido Chequen Les observo Les enseño Las fotos Aquí podemos ver Una foto De Jesús Malverde Vamos a seguir viendo Un poco De fotografías Y un poco Del texto Que ven aquí Aquí está el artículo Que les muestraba De Teotihuacán Aquí un especial Que hicieron también Sobre Frida Kahlo También visitaron Su museo Que se encuentra Acá en En Coyoacán Y pues bueno Les comparto Un poco De información Por si gustan Leerla Y vamos a seguir A ver que sigue Igual Más archivos Del museo De Frida Kahlo Vamos a pasar La revista Ahora acá Ese está Ese está muy padre Este Este artículo Hablan acerca De Un poco De la La lucha libre Algo que igual Nos gusta mucho Aquí hay A nosotros Los mexicanos Y también Es Es patrimonio Cultural Les dejo el texto Que ellos hicieron Acerca de la arena La arena Ciudad de México La arena México Es la que está En la colonia De actores Donde se llevan Esas famosas Esas famosas Luchas Aquí podemos ver Ahí está Muy chingón Pueden ver aquí Su La letra Aquí podemos ver Más acá Un luchador Acá También Podemos ver aquí El famoso Que monito Aquí lo podemos ver Un luchador Muy carismático Y querido aquí Por nosotros Los mexicanos Les comparto Un poco más De texto Vean acá Palabras de nosotros No los mexicanos Eso es todo Vamos a ver Seguimos viendo Más Ay perdón Se me cerró Esto Seguimos viendo Acá A ver Aquí más De la lucha libre Les comparto Igual en texto Les digo Por si lo quieren Leer Vamos a seguirle A ver Qué más sigue Y bueno Ya eso es Eso es todo Lo relacionado Aquí a la ciudad De México Que hicieron Estos Amigos De la revista Tazzoave Que ya por cierto También nos siguen En el canal Un saludo a ellos Si llegan a ver El video Y pues principalmente Gracias por el El artículo De La nota que hicieron Sobre Tutihuacán Y bueno Esperamos ya Muy pronto Cuando pase Esto de la La pandemia Regresar allá Y Y a ver Sacar otros videos No sacar Un poco más De lo Del material Que ya han visto Ustedes Y pues Los dejamos Amigos Saludos A todos Y Gracias Gracias